Hace poco alguien me preguntaba cómo afrontar un proceso de duelo o cómo prepararse un poco cuando hay una situación que está a punto de terminar, cuando hay un final, cuando hay una muerte. A veces al hablar de muerte pensamos en la muerte física, pero hay otras muertes que no son la última inspiración cuando nos vamos de este mundo, sino son procesos un poco de soltar, son fases que se terminan, ciclos que concluyen y a veces la gran dificultad cuando se acerca ese momento final es como soltar, ese proceso de soltar, de dejar ir, porque ya somos conscientes que aquello que estamos sujetando no tiene más recorrido y se inicia como un camino de desapego, de poder soltar. A veces nos damos cuenta que estamos muy apegadas a creencias o a situaciones o a identidades o a personas de nuestra vida y ese proceso de morir es un morir para renacer, como el ave fénix mitológica que renace de sus cenizas. En muchas ocasiones tenemos como que permitir que algo nuestro se desintegre, se suelte, se deshaga para poder desde ese nuevo lugar renacer en algo más profundo que somos.